Hola, mi nombre es Sofía. Si te consideras una persona creativa y te llaman la atención las tendencias y los nuevos productos, Mercadeo es para ti. Acompáñame en esta aventura creativa por la UIP. Como futuro profesional de esta área, podrás encargarte de dirigir todos los procesos de desarrollo y lanzamiento de un producto o servicio al consumidor, desde analizar las oportunidades de mercado hasta la construcción de su posicionamiento, definiendo el precio, el target y sus diferenciadores. De eso se trata el Mercadeo. ¿Alguna vez escuchaste que una imagen vale más que mil palabras? Pues en esta materia de fotografía publicitaria lo hacemos realidad. Nos enseñan a usar una cámara fotográfica profesionalmente, conocer las distintas técnicas de iluminación, escenografía y retoque digital. Todo con el objetivo de generar una imagen de nuestro producto que sea atractiva y de impacto para el consumidor. Vengan, vamos con la profesora. Profesora, ¿qué nos podría decir sobre las opciones que tenemos para estudiar publicidad y mercadeo en la UIP? Claro que sí, Sofía. La Universidad Interamericana de Panamá te ofrece dos diferentes opciones para que te desarrolles en este ámbito. La primera alternativa es estudiar la carrera de publicidad y mercadeo con énfasis en imagen corporativa, carrera en donde vas a aprender cómo se desarrolla una identidad visual y cómo comunicarla dentro del mercado. Cursarás materias como protocolo y etiqueta empresarial, en donde realizaremos simulaciones de lanzamientos de empresas en el mercado, evaluando así diferentes tipos de estrategias y que sean las más óptimas para transmitir sus valores y su cultura organizacional. Y la segunda alternativa que te ofrece la universidad es estudiar la carrera de diseño gráfico con énfasis en publicidad y mercadeo. Aprovecha a que tu compañero Kevin está en la sala de edición para que te pueda dar más detalles al respecto. Gracias, profesora. Aquí contamos con una sala de edición con programas como Premiere, Audition y After Effects para poder desarrollar y practicar nuestra creatividad en los diferentes proyectos que emprendemos. Hola, Kevin. Hola, Sofía. ¿En qué andas? Aquí haciendo un video y quisiera que me contaras un poco más sobre la carrera de diseño gráfico con énfasis en publicidad y mercadeo. Bueno, aparte de los conocimientos adquiridos de mercadeo, te dan la oportunidad de utilizar distintas aplicaciones súper avanzadas para el desarrollo de futuras empresas publicitarias. Muy cool. Además, Kevin es el mejor en Illustrator y Photoshop. Como puedes ver, cuentas con dos opciones para estudiar publicidad y mercadeo aquí en la UIP. Espero que te haya interesado todo lo que te conté y acá te espero para que des una vuelta. Bye.